Casa Marimé, uniformes para todo uso, calzados de descanso, uniformes para sanidad, gastronomía, magisterio, escuelas, comercios, empresas, uniformes para todo tipo de trabajos. Casa Marimé, ropas tradicionales, ropas gauchas, confecciones especiales, remeras y buzos para egresados. Casa Marimé, Casa Central, calle 18, número 343 Avellaneda, teléfono 03482-481-726, sucursal en Irion 2746, Reconquista Santa Fe, teléfono 03482-425-076. Carlos Barbona caía, el número 5 Wilson, ahí está el pistazo de Descano, va a venir. A ver, le dice que hace, le pega el arco, le pega el arco, ahí, 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 40-50. Quiero ya casi entrar durante el primer torneo, es que para Evo, es un derecho grado, es que dice que levantó las manos por aquí, es que va a venir. El laterano es falta, marcó, el abuso de Descano. A ver, que se a ver, la toca a la izquierda, arriba de la cancha, para Rubén Sosa. Tiene que acompañar a Rubén, porque está muy solo, va a tirar el centro, allí pasado, ahí viene Alejandro Rubiria, a ver qué hace. Ahí está Alejandro, la flota que se le escapa. ¡Viva, viva, viva, viva! Se va el número 8. Sí, señor, la cerita, el día se va, la lucha ha corrido bastante. Totalmente en el medio campo, primera modificación para el conjunto de Diego Mediane. Muy bien el debut entonces de Alex Rubacín, el trajero Roseta. Una lástima, estaba en un muy buen torneo de César Pereira, arma fundamental de este conjunto de Mediane. Y aquí se viene, se viene chicado, se viene chicado, ahí viene el número 5, también viene el gol de Mario. ¡Ah! 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 Bueno, usted lo dijo, yo no lo quería decir, pero los goles que se desaprovechan en el árbol se frena el propio. Aquí estaba Nobile intentando la pelota que fue muy débil. Benítez vuelve a empezar a ver el chicado con su propio golpe. Y ahora está haciendo mucho más profundo porque Nazarita deja huecos muy grandes. Aquí se viene Martínez, va al área, se interna el área, toca atrás. Ahí la tiene el número de Cantero, viene el segundo, está Cantero, abrió la venta para García, está García, 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 García. ¡García! ¡García! Se fueron pasando la pelota, el último García, el autor del primer gol, remató. A unos 35 metros del arco, el centro de Mediane viene, el número 4, no fue una vuelta. La recuperación de Marcos de Vizosa, la tiene que ir. Muy agitacento, está descapeinado, Justito, la caigoso, dejando. A cero, se va haciendo el partido y Nazarita no consigue, no había doblegado. Llegar a la igualdad, ahí viene, viene, viene Chicago. ¡Chicago, rebate de García, espectacular el artero! Y ahora de cabeza, se nace de atrás, Orlando Chamorro. La pelota que caída para el número 2, al Sazo, el día 2-0, en la Santana y el fondo. 42 minutos del segundo tiempo. Gana Chicago, la cero. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 El líder junto a la Atlético de adelante entre las dos fechas en esta liga de conquistencia que es el torneo a partir de aquí viene la salita con Nobile, viene Nobile, viene Nobile a ver qué hace Nobile, se escapa Nobile es escrito allí, máximo tiempo para atrapar la pelota abajo y sale rápido ¡Gracias! 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 Bueno, 1 a 0 en algún momento la salita tuvo posibilidad de empatarlo y lo definieron con una jugada que no la viste por perdida Sí, sí, esto es fútbol esto está para cualquier esto recién comienza, todos estamos iguales así que hay que pelear a todos al principio hay que pelear a todos Seguramente a los dos le habrá costado las dimensiones de la cancha Sí muy grande la cancha nosotros tenemos una problemita que todavía no hacemos fútbol y no cuesta, no cuesta tenemos que arreglar eso y ver cómo funciona después la cancha Bueno Dario, con algunos refuerzos con algunas incorporaciones es importante Chicago está como para estar peleando ahí arriba como bueno, como están estas dos fechas Sí, sí, para eso estamos, para pelear creo que el año pasado hicimos un buen campeonato y creo que ahora vamos a volver a hacerlo nuevo así que, a pelear Bueno Dario, ¿alguien en especial el gol? Para mi hijo y mi familia Siempre vienen a ver Sí, sí, siempre Gracias Dario Gracias Dario Gracias Dario